El alma, sus ojos, sus manos, son igual a mí, decía David del Levón en uno de sus temas. Esto es lo que nos iguala como seres humanos. Claro, después está, bueno, el auto que uno tiene, de qué trabaja, dónde uno vive, cosas que nos diferencian entre sí. Puede ser que a alguien le guste la pizza fría, o a otro acariciar desesperadamente una sandía, o a otro excitarse viendo un póster de Magdalena Ruiz Iñazú. A veces estas diferencias provocan prejuicios, prejuicios como el que sufre este cantante pop. Ay, no, bueno, por favor, es una canción, es pop, es pop para divertir. Por toda la ciudad, pero está llena de mendigos, chicos que venden estampitas. ¿Quién quiere mirar a un inmigrante comiendo chifas? Mirá, es simple, es simplísimo. Lo quieren hacer más difícil de ustedes, pero es muy simple. Se trata de lo que pasa en la ciudad. Para mí, Buenos Aires es mi casa. Como el país, Argentina es mi hogar. ¿A vos te gustaría llegar a tu casa y ver en el living a alguien comiendo chifas? ¿O vendiéndolo? Y te aclaro que yo comí chifas, que me parece una comida bastante exótica, sobre todo si la acompañás con un buen Malbec. Ahora, yo te pregunto, ¿que la vendan en tu casa a vos te parece que está bien? Todo el mundo tiene derecho a circular por la ciudad. Bueno, sí, bueno, que pongan horarios, por ejemplo, de 9 a 11, no sé, de 11 a 11 y media se limpia todo y al mediodía vos tenés una ciudad sin que esté tirada ni miguitas de chifas, ni estampitas, ni nada por el estilo. Y es una ciudad limpia, irrespetable y hermosa para ver. ¿Qué? Últimamente te vieron entrenando gente. Ah, sí, debe ser que estoy ahora, porque estoy ahora incursionando en el musical, que a mí me encanta, me fascina. Acá tenemos imágenes. Hey, 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 hey. Ah, sí, debe ser, debe ser, bueno, estoy marcando una coreografía. Eso es el paso de Gansol, el paso que hacía el ejército nazi. Parece un campo de entrenamiento. Hey, 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 hey. Estás tomándote un té. No sé de qué hablas, es una coreografía, yo voy a hacer un musical en Carlos Paz en el verano. Es un paso claramente de coreografía. Sí, es un musical que se llama Nazi para ti. No, debe haber un error ahí, no es así. Es nazi para ti, como la canción Nazi para ti, aquí me tienes. No, no, nazi. No, debe haber un error, es nazi. Estás todo el tiempo diciendo hey, hey. Bueno, hey, hey, hay un montón de canciones que dicen hey, hey, no. No, hey de hey Hitler. No, pues no, sí, hey, no, hey, hey, hey. Bancate ese defecto. Ahí tenés una. Está lo de los Beatles también. La de los Beatles que dice hey, you. Ah, na, na, na. No sé, ¿a dónde querés llegar? No entiendo. Estás con cosas para estas vacaciones de invierno, ¿no? Ah, sí, bueno, hay que aprovechar el momento. Viste cómo es esto. Hiciste una publicidad muy extraña para eso. No sé por qué lo decís. Me parece que es un poco discriminatorio A ver Vacaciones de invierno, mamá Tus hijos quieren ir a todos esos lugares Donde van miles y miles de chicos Que pueden estar enfermos Ser de otras razas O de otra extracción social Qué problema, ¿no? Olvidate Postre Teresito El único que tiene el acto Vaisenheisenheindenhege Tiene para vos unas vacaciones re divertidas Porque en cada envase de postre Teresito Vienen dos entradas para Hitlerama Donde los chicos pueden disfrutar de los juegos más divertidos Como el Führer Loco o la Vuelta al Mundo para dominarlo Y de regalo el Yo-Yo Alemán Para cuando haya que quedarse en casa Porque en la calle hay algún piquete En estas vacaciones Todos a Hitlerama Acercate con tus chiquitos Y acordate de llevar el ADN de los mismos Porque si no son puros No los van a dejar entrar Postre Teresito La superioridad racial Con sabor a vainilla A vacaciones de invierno Bueno, no es divertido Vamos No, no, no No, no, no Para, 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 para Un segundito Esto quiero aclararlo Vos sabés Que con lo recaudado En las vacaciones de invierno Vamos a alquilar micros Y vamos a llevar a todos A esos chicos pobres Para que conozcan su país de origen Los vamos a hacer cruzar la frontera Y los vamos a dejar ahí Para que no vuelvan más ¿Vos sabías esto? No, no lo había pensado así Ah bueno Bueno, entonces entérate ¿Ok? Yo lo único que digo es lo siguiente Abran sus mentes Dejen entrar el placer Y el goce del baile Yo solamente hago pop ¿Ok? Pop para divertirse Nada más Y de paso Si me permiten Les quiero pasar un chivo De una canción Que hice hace muy poco Sobre las olimpiadas Que vienen de Beijing Así que ¡Vamos Argentina! A Beijing va la Argentina Vamos nuestra comitiva Vamos todos a ganar Y después A festejar Al obelisco iremos todos Porque unidos es mejor Festejemos todos juntos Cada raza En su sector Un sector para nosotros Que esté sobre las veredas Bien distante y custodiado El sector de los cabezas Todos saltan de alegría Nosotros con cornetita Y ellos vayan mediante Tomando vino En cajita Unidos pero no juntos Podemos festejar Pero por favor Sin rozarse Por favor Sin mezclar Y después de festejar Nosotros vamos a casa Y ellos a sus trabajos En el gremio de los servicios Yo solo hago pop Esa es mi verdad Esa es mi lucha ¡Chao!